¡Sale, compadre! Le enviamos esta rolona que tenemos por acá. La tragedia de Topia se va hasta la sierra de Tepehuanas, compadre. Con mucho cariño a los morenos. Morenos de Durango para todos ustedes. ¡Párquenle, compadre! Su sello en Topia, Durango. El viento testigo fue. Se derribó una avioneta. Murieron cinco a la vez. Acabados los rayeros. Nadie lo podía creer. Murieron las ilusiones. Y metas de cada quien. Dejaron buenos recuerdos. Y amigos de buena ley. La reina en Topia, Durango. Ya no la pudieron ver. Siempre me apretó un de mano. Sonriendo el compadra amor. Con el estilo amistoso. Mucho mundo conoció. En bromas y borracheras. Como nos amaneció. Cantando con gran tristeza. Despedimos a Ramón. De Chihuahua y Sinaloa. La gente lo acompañó. En general la familia. Y Felipe lo lloró. De luto están estos ranchos. Chombia, Huizio, Papalcón. Y Martín, al Vasco, Quil. Y al presidio Ramón. Al madrón y al compa Chery. Y Chuyito allá el limón. Adiós compadre, toca yo. También los hermanos de... Romualdo, José y Esteban. Y a mi compa Cruz también. A mi esposa y a mis hijos. Nunca los volveré a ver.